La siguiente herramienta que les voy a mostrar se llama Mural o Mural. El sitio web es mural.com y es básicamente un mural donde podemos trabajar con post-its con algunos formatos. Que les voy a mostrar la manera más simple de usarlo. Entonces para eso ingresé aquí ya a Mural.com, le digo sign in, le voy a poner aquí mi correo electrónico, uno que no tengo aún registrado en la plataforma, le digo sign in, me pregunta que si soy nuevo en Mural, que si quiero crear una cuenta, le digo que sí. Le voy a decir aquí sign up with Google, para que no me ponga a introducir datos, le digo que es con este correo electrónico. Aquí primero le debo decir que acepto, ahí accept Mural Temperature Conditions, continue. Ahí está, que le doy un nombre al workspace, voy a decir acá que se va a llamar dashboard de pruebas. Para variar con el nombre de pruebas. Le voy a decir acá next. Y la funcionalidad principal, la que yo más uso cuando voy a trabajar con equipos también, es esta de Blank Mural o Mural en blanco. Le doy doble clic ahí. Le digo let's go. Voy a saltar nuestros tutoriales. Bueno, sigamos, doble clic, aquí podemos escribir cosas. Genial. También podemos adjuntar imágenes de acá de la izquierda o buscarlas. Entonces digamos casa, a ver si funciona en español. Ahí está. Doble clic, aquí me aparece la casa a un ladito. Tengo un post-it y una casa. Ah, bueno, les cuento una cosa. Si tuviéramos scroll o mouse con scroll, podríamos hacer el zoom de esa manera. Como yo no lo tengo, entonces tengo que hacer el zoom con este más o con este menos. Entonces aquí hay algunas plantillas que se pueden usar. Yo uso mucha esta de las cuadrículas, donde uno puede trabajar en equipo y clasificar cosas. Y aquí está el botón de share, donde podemos con los anónimos darle copy link. Para invitar a personas a participar en este enlace. Es para anónimos que no se tengan que registrar ni nada por el estilo. Entonces facilita un poquito el proceso. Entonces le da aquí copy link. Crea un correo electrónico. Vámonos acá para un email. Entonces aquí tengo el enlace. Se lo voy a enviar a... A este señor. Mural. Y enviar. Listo. Entonces voy a volver a mi mural. Que no me acuerdo ya dónde quedó. Aquí está. Copy link. Done. Listo. Entonces ya acabé el tutorial de ellos. Si quieren, por ejemplo, reducir el tamaño de esta ventana. O de este cuadro más bien. Van a la esquina y reducen el tamaño. Entonces lo que pueden hacer aquí es categorizar cosas. Por ejemplo, agrego un post-it. Tengo aquí un post-it. Lo pongo acá y que pertenezca a determinada categoría. Agrego acá otro post-it. Y sería para la otra categoría. Para el otro cuadradito. Al post-it también le podemos cambiar el color de acá. Y al darle doble clic. Se puede testear. Textear, perdón. Bueno, eso era básicamente lo que les quería mostrar de mural. Hay diferentes posibilidades de post-its. Ah, bueno. Ahora les voy a mostrar algo. Aquí estoy trabajando yo solo. Pero se acuerdan que envié un enlace a otro correo electrónico. Entonces miren que acá me llegó la invitación a mural. Le doy clic. Pero creo... Bueno, veamos qué pasa. Ojalá me reconozca como otra persona. Ah, entonces miren. Ahí me aparece entrar como anónimo. Entonces, ok. Entré como anónimo. No quiero ver estas cosas. Cierro esto. Entonces miren que aquí abajo ya aparece. Alejo facilitador. Que fue con el que creamos el mural. Y aparece una araña. Toda la gente que entre como anónima. Aparece como un animalito. Listo. Entonces miren que yo aquí voy a crear otro post-it. Y voy a escribir unas X. Por ejemplo. Entonces esta es la vista de la araña. Ahora, si vuelvo a la vista de alejo facilitador. Miren que ya lo de la araña me va a aparecer aquí. Ya me apareció ese nuevo post-it. Voy a intentar hacer algo acá. En vivo y en directo a ver si me funciona. Entonces. Yo aquí estoy moviendo el mouse. Desde el anónimo, desde la araña. Miren que en la pantalla de la derecha aparece también. El mouse de la araña. Ahora voy a mover mi mouse. En la pantalla de alejo facilitador. Y en la pantalla de la araña a la izquierda. Se ve donde está el mouse de alejo facilitador. Bien. Y la última funcionalidad que les quiero mostrar es esta de votación. Miren que votación únicamente le aparece como al, llamémoslo al administrador. Espérenme, yo confirmo eso. Sí. Miren que únicamente al administrador le aparece este de acá. Que es un temporizador. Y este que es de sesión de votación. Entonces, por ejemplo. Aquí voy a decir Start Voting Session. Que es para votar cuando estamos co-creando con el equipo. Entonces, miren que aquí podemos conectar a todos los que queramos. Y que vayan creando post-its y agregándolos aquí al mural. Entonces, cuando uno tiene muchos post-its. Hay que tomar decisiones también. Y para eso, entonces, está la funcionalidad de votación. Entonces, ahí está. Voy a decir, nombre de la votación. Votación 1, por ejemplo. Cantidad de votos por persona. Entonces, digamos que son 3 votos por persona. ¿Quién puede finalizar la sesión de votación? Voy a decirle acá a cualquier miembro de moral. Le digo Siguiente. Y le digo Empezar Votación. Y aquí también le decimos Empezar Votación. Entonces, por ejemplo. A la derecha. Que es Alejo Facilitador. Va a votar por este. Le pone una marquita. Por este. Y por este. Y terminó su votación. Ahora sigue el turno de votar del invitado. De la araña. Entonces, le da clic acá. Le da clic acá en el otro post-it. Verifiquemos que se haya quedado el voto. Ahí está. Y le da clic en este. Ya se terminó la votación. Entonces, aquí está la opción de Terminar Sesión de Votación. Y muestra los resultados de dónde quedaron los votos. Hay muchas más funcionalidades en esta herramienta, pero la dejo en manos de ustedes para que la sigan explorando. Esa es mural. Muy bien. Espero les sean muy útiles las recomendaciones de software, de programas, de aplicaciones que acabamos de ver. Casi todas esas tienen una versión para teléfonos móviles o para tablets. Aunque todo lo que vimos era en web desde un computador. Les mostré un poco cómo se usan y sus funcionalidades principales. Recuerden que si conocen otras herramientas para cumplir con estas funcionalidades o conocen aún más, pues los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Finalmente, si el video les fue útil, por favor denle me gusta al video, se suscriben al canal. Estaré subiendo algunos videos más relacionados con el contenido de teletrabajo. Si ven publicidad en algún lado, por favor le dan clic. Así me motivan a hacer muchos más videos. Ayúdenme también a alcanzar mi siguiente meta de suscriptores que es de 7000. En este momento me faltan apenas 100 para llegar. Entonces les agradecería mucho si se suscriben. Entonces, estén muy atentos del canal. Si se suscriben, activen la campanita para que les aparezcan cuando hay un nuevo video mío. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!